que hace unos meses Fernando Carrillo confesó que se iba a reunir con Adela Noriega. Pues el venezolano confesó si hablaron sobre la posibilidad de regresar a la televisión, ¿será? ¡Ándale! Fernando Carrillo aclaró finalmente la polémica fotografía que subió a sus redes sociales recientemente, en donde pone un mensaje perturbador dedicado a su entrañable amiga Adela Noriega, en la cual al parecer se despedía de ella para siempre. Mi bella Adela, siempre vives y vivirás en mi corazón, hasta pronto, besitos y bendiciones infinitas. La gente, se confundió la gente que quiere a veces verle el lado negativo a la vida, porque lo que estoy es diciéndole exactamente eso, vives y vivirás en mi corazón por siempre, o sea, es como, es exactamente eso. El actor comentó si continúa en contacto con la actriz después de que se asegurara, Adela está a punto de regresar a la pantalla junto a él, en un proyecto especial. Estamos en contacto para desarrollar un proyecto para el 2019, ella tiene muchas ganas de volver a la televisión, pero con series como hechas, como se están haciendo. En febrero quedamos en juntarnos para ver el nuevo proyecto que estamos desarrollando. ¿Serían productores y aparte protagonistas? ¿Serían socios, productores, protagonistas? Vamos a ver, pero esos son los planes míos y los planes nuestros. Vamos a ver qué son los planes de Dios. Estaría bueno, mira, Adela fue una de las protagonistas más importantes de la historia de la televisión mundial. Que queda muy claro. De Sonic & Ike, definitivamente los rostros más fuertes de la televisión mexicana. Oye, pero después de que los vimos ahí, ellos dos en Marisabel, hace algunos años, yo pensaba que sí iban a llegar al altar. Estaban bien enamorados, tuvieron una relación, Fernando Carrillo lo dijo abiertamente en su momento, y yo creo que sí llegaban al altar, fíjate, y no, no sé cosa esa voz. Y te digo algo, yo he visto recientemente a Fer Carrillo, ojalá, verdaderamente lo queremos ver en pantalla, en un buen proyecto. Tiene una fuerza ese hombre, no lo ves en vivo, y tiene una luz muy, muy grande. Ojalá, verdaderamente, encuentre el proyecto que quiera. Tiene un cuerpazo, Carrillo. Es espectacular. Es un buen chato, muy intenso, muy intenso. Pero es parte del actor, la pasión. Imagínate. O sea, Carrillo es uno de los mejores amigos, pero sí es un muchachito muy intenso. Te mando un abrazo, querido, intenso. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.